Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro. Muy buenos días. En el marco del cumplimiento de lo que hemos señalado hace una semana y venimos enfatizando de manera continua, agradecemos la presencia el día de hoy de todos los medios de prensa a efectos de realizar la convocatoria al proceso de revisión técnica nacional e internacional del conteo poblacional del Censo de Población y Vivienda 2024. En el marco de la transparencia y apertura del Censo de Población y Vivienda 2024, el Instituto Nacional de Estadística convoca al proceso de revisión y consistencia técnica de los resultados preliminares del conteo poblacional. A este evento técnico convocamos a todos los actores del ámbito subnacional que desean aclarar sus inquietudes representados a través de gobernaciones departamentales junto a su máxima autoridad ejecutiva, Federación de Asociaciones Municipales, FAM Bolivia con su máximo ejecutivo, Asociaciones Departamentales de Municipios, AMDES con su máxima autoridad, Alcaldías de Ciudades Capitales de los nueve departamentos más el alto con sus máximas autoridades, Universidades Públicas representadas por sus máximas autoridades, presidencias de brigadas parlamentarias departamentales con sus máximas autoridades y organizaciones sociales que hacen parte del Pacto de Unidad. En todos los casos, aparte de las autoridades ya citadas, se podrá acreditar a un técnico por cada una de las instituciones. El encuentro técnico en cuestión iniciará el día lunes 16 de septiembre a horas 14.30 en el Centro de Procesamiento de Datos ubicado en el Colegio Militar de Irpavi en la Ciudad de La Paz, en estas instalaciones. Se solicita a las instituciones invitadas puedan hacer llegar la lista de los participantes a las diversas oficinas del INE a nivel nacional en los nueve departamentos hasta el día miércoles 11 de septiembre a horas 18.30, con la finalidad de acreditar debidamente a todos los participantes. De la misma manera, solicitamos cordialmente que todas las dudas de carácter técnico que se tengan con relación al proceso sean remitidas al correo censo.transparente.ine.gov.bo, con nota oficial de la institución que plantea las preguntas hasta la fecha y hora citada anteriormente. Al encuentro también se invitará a integrantes de la Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por Naciones Unidas a través de su representante residente y el Fondo de Población UNFPA, junto al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL. Así también, queremos comunicar que estamos trabajando en una convocatoria para que organismos especializados puedan realizar una revisión técnica internacional al proceso y los resultados del conteo poblacional y del Censo de Población y Vivienda 2024. Queremos reiterar nuestra absoluta predisposición para revisar, si así se considera necesario, uno a uno los cuestionarios censales de cara al pueblo oliviano y en presencia de organismos internacionales especialistas en estudios demográficos, siempre respetando la rigurosidad técnica y normativa que un proceso de este tipo amerita. Tenemos la frente en alto por el trabajo que realizaron los más de 500 mil jóvenes el día del empadronamiento, mujeres y hombres que recorrieron los hogares en todos los barrios y comunidades del país, así como la labor del equipo técnico que llevó adelante el Censo 20-24 con seriedad y transparencia el Instituto Nacional de Estadística. Estamos seguros que el Censo 20-24 que fue llevado por todas y todos los bolivianos se constituye en el más moderno, transparente y participativo de la historia y tenemos la plena apertura técnica para demostrarlo. La Paz, 9 de septiembre de 2024. Muchísimas gracias. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos, construimos futuro.